Buenos días, esta es parte de la información que encontrarás hoy sábado 13 de abril en las ediciones impresa y digital del Sol del Centro. Un total de 115 propietarios de igual número de estancias infantiles de la entidad interpusieron ante el Poder Judicial de la Federación un amparo contra la determinación del Gobierno de la República de retirar el subsidio que se entregaba hasta el año pasado para la atención de menores de cuatro años. El Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes mantiene una estrecha colaboración con la Fiscalía General del Estado a efecto de proporcionar la información que sea necesaria en el proceso penal interpuesto contra el exdirector general de esta institución, Francisco Chávez Rangel. Con el objetivo de establecer las bases y mecanismos para colaborar en el fortalecimiento de la educación media del Estado, el gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, participó en la firma de la Carta Intención para la instalación y operación de un bachillerato militarizado mixto en Aguascalientes, adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para que los visitantes de la edición 191 de la Feria Nacional de San Marcos disfruten de un entorno agradable, el municipio de Aguascalientes lleva a cabo diversos trabajos de remodelación en el perímetro de la verbena y el centro histórico, acciones que se llevarán a cabo con recursos superiores al millón de pesos. A fin de resaltar el pensamiento y tradiciones de los pueblos originarios, se establecerá el Premio Bellas Artes para estimular el trabajo literario en lenguas indígenas y de manera paralela se llevan a cabo trabajos para facilitar el acceso de discapacitados a teatros y escuelas de arte. En información policíaca, casi muere un sexagenario por falta de atención médica tras participar en un choque carretero en Betulia. Testigos desesperados tuvieron que trasladarlo hasta la Puerta de Acceso Oriente del Estado para que policías lo trasladaran a un hospital a recibir atención médica. En los deportes fue presentado el programa deportivo de la Feria Nacional de San Marcos 2019, el cual albergará un total de 18 eventos nacionales e internacionales organizados por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes. Entre los eventos destacados están el Tour Norseca de Volleyball de Playa, el Campeonato Nacional de Béisbol, el Torneo Nacional de Charros, el Torneo Nacional de Tiro Conaco y el Torneo Nacional de Fronteras. Adquiere el Sol del Centro en sus ediciones impresa y digital para conocer el detalle de esta y mucha más información.